El ajedrez tiene su origen en el juego que describe el chaturanga, cuyo nombre significa cuatro divisiones, en referencia a las cuatro piezas que simbolizan las unidades del ejército indio. Este deporte, considerado un desafío intelectual, cuenta con un espacio para ser aprendido y practicado en URAO. Es importante conocer o dar a conocer que este programa cuenta con el apoyo de la administración municipal y de la dirección de deportes, pero además de eso, contamos con el patrocinio del BBVA y de Mercafruvia. Desarrollo mental y capacidad de ampliar el horizonte intelectual, ventajas de este espacio, comprobadas por quienes participan constantemente. Por ejemplo, más que todo es un aporte al cerebro. Eso ayuda a que nuestra psicotécnica mejore, también mejora también a que nosotros retengamos por mucho más tiempo todas las cosas que nosotros vamos desarrollando durante nuestra vida. El ajedrez para mi vida ha aportado mucho en la toma de decisiones, en la planificación del día a día, en el ser más paciente y calcular más, porque el ajedrez es como la vida. Cada decisión que uno toma tiene un resultado significativo. Si usted toma una mala decisión, entonces va a haber malos resultados, ¿cierto? Y si toma buenas decisiones, van a haber triunfos y éxitos y lo mismo pasa en el ajedrez. El ajedrez es muy recomendable para el adulto mayor. A través de la práctica del ajedrez en el adulto mayor, como terapia se puede prevenir el Alzheimer. Un componente importante dentro de las matemáticas y otras áreas afines. Así que ya sabe, deporte, desarrollo intelectual y buenos compañeros, en medio de la calidez de los domingos en el paraíso escondido.